... Voy a presentar ahora a la siguiente conferenciante, que es Anne Catherine Olbrecht. Es conservadora, restauradora y licenciada en Ciencias del Arte. Trabaja en FARO, que es un organismo dependiente del Ministerio de Cultura de Flandes y cuyo nombre podríamos traducir como la Agencia del Patrimonio Cultural de Flandes, que es de nuevo una institución con muchas similitudes con nuestro Instituto del Patrimonio o quizá, lo debería decir, con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. No obstante, este instituto está más especializado. Se dedica más a patrimonio intangible y a patrimonio mueble. El contenido y orientación de su presentación va a ser un tanto distinto de los anteriores porque se va a centrar más en la experiencia de cómo poner en marcha un programa estatal para evaluar colecciones. Nos va a hablar de la experiencia en su país. Lo dicho, me gustaría dar las gracias a Daniel, en primer lugar, por la organización y por haberme invitado a asistir a esta conferencia. También me gustaría, en particular, dar las gracias a Caroline porque ella me hizo las preguntas y me invitó a formar parte de esta conferencia. Para mí es, sin duda, un honor y un placer estar aquí. Espero que lo que yo diga sirva de inspiración para aquellos que no lo están haciendo ya que inicie una evaluación del valor cultural de las colecciones o de las piezas de sus colecciones. TESA ya ha hablado de la diferencia y ha explicado muy claramente cuál es la evaluación del valor, la evaluación de la significancia. Básicamente viene a significar lo mismo. Nosotros tenemos el mismo problema lingüístico en Bélgica con esta palabra, la significancia. Así que voy a pasar directamente al contenido, al índice de la presentación. En primer lugar, voy a tomar una perspectiva, digamos, alejada, global, hablar de los principios de la significancia, dónde empezó, por qué, luego entraré ya más directamente en el patrimonio cultural en Flandes y cómo está organizado, y posteriormente hablaré de la evaluación de la significancia en Flandes. En primer momento había mucha resistencia, pero bueno, llevamos a cabo varios experimentos, algunos están funcionando muy bien, y luego voy a terminar con una conclusión sobre lo que pienso que va a ser el futuro, lo que tenemos previsto hacer en el futuro. Así que, hablando de los principios, de la significancia, yo diría que tenemos que remontarnos a 1979 con Burra Charter, del Consejo Internacional de Monumentos y Emplazamientos, y voy a citar el preámbulo y la definición que más adelante en el texto se hace del término significancia. Citando, Burra Charter proporciona asesoramiento para la conservación y la gestión de lugares con significancia cultural, lugares que son patrimonio cultural, y se basa en el conocimiento y la experiencia de la asociación ICOMOS. La conservación es una parte integrante de la gestión de los lugares que tienen significancia cultural, y es una responsabilidad permanente que atañe al Charter, y el Charter tiene unos estándares de práctica, unos niveles de prácticas para tomar decisiones, para emprender trabajos en lugares de significancia cultural, incluyendo, que incluye a todos, a los custodios, a los gestores y a los propietarios. Y ahí termina la cita. Y pasando a la definición de significancia, significancia cultural, dice que la significancia cultural quiere decir un valor estético-científico, cultural o espiritual de algo para trasladarlo y para pasarlo a las siguientes generaciones. Es importante que tengamos este concepto de las siguientes generaciones. La significancia cultural está encarnada en el lugar concreto, en su tejido, en su contenido, en las asociaciones, los significados, los registros, los lugares relacionados y los objetos relacionados. Así que no se limita al edificio, por ejemplo, sino también al patrimonio mueble y al patrimonio inmaterial o intangibles. Los lugares pueden tener una retaída de valores para distintos individuos. Así que tenemos, por ejemplo, este es el origen, digamos, la cuna de todas estas metodologías está en esta definición. Más adelante, después de esta carta, el Burra Charter, muchos investigadores hicieron su propia investigación sobre el tema y publicaron sus propias conclusiones. Hay una publicación de Marta de la Torre y Randall Mason en el Getty Conservation Institute en 2002. Y el objetivo que ellos tenían con este trabajo era explorar las evaluaciones de valor como un aspecto concreto de la gestión y la planificación de la conservación. Yo recuerdo que por aquel entonces yo trabajaba como conservadora de monumentos. Yo he trabajado como conservadora de monumentos durante 13 años y uno evidentemente tiene que evaluar el estado de conservación de todos los objetos. Por ejemplo, en una iglesia, teníamos que subirnos a una escalera y ver cuál era el estado de conservación. Si, por ejemplo, se estaba desconchando una pared, una pintura, para tomar las medidas necesarias. Y teníamos que elaborar informes de estado de conservación para establecer prioridades en términos de conservación activa y pasiva. Y teníamos que analizar todos los objetos, todos los objetos como si tuvieran todos el mismo valor. Al cabo de unos años empezamos a darnos cuenta de que eso planteaba dudas, ¿no? Y empezamos a discutir con los directores y me decían, no, no puedes hacer diferencias entre los objetos. Todos son iguales a tus ojos, al menos, ¿no? Para mí, yo tenía la sensación de que no era factible ni sostenible tampoco, porque era económicamente imposible preservar o conservar todo exactamente con el mismo nivel de conservación. Pero, por otro lado, sabía y tenía la sensación de que era muy difícil establecer valores y priorizar, porque, evidentemente, ese es solo mi punto de vista. Y teníamos que tener en cuenta el punto de vista no solamente de los expertos, sino también el de la gente que acudía a esas iglesias. Por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión acudí a una iglesia y vi una pintura muy importante, uno de los pocos ejemplos que hay en Flandes del estilo manierista. Hay muy pocos pintores manieristas, hubo pocos pintores manieristas en Bélgica, perdón, en Flandes, y evidentemente me di cuenta de que necesitaba conservación urgentemente. Y la gente me decía, yo ni siquiera me había fijado en esa pintura. Y, por otro lado, podías ver cuál era el santo más popular por la cantidad de velas que tenía delante. Y para mí era solo yeso, ¿no? He visto miles de esculturas como esta. Así que, realmente, la vara de medir es distinta para cada persona y para cada pieza. Así que, por aquel entonces, cuando salió esta publicación, cuando... Salió esta publicación, la evaluación de la significancia era algo muy controvertido. La gente pensaba que era peligroso priorizar la gestión de la conservación y encapsularlo, digamos, en una cápsula de tiempo, porque, evidentemente, la significancia y el valor de los objetos cambia con el tiempo, que es cierto. Así que, el cambio y el gran avance se produjo cuando llegó Significance 2.0, ¿no? Que fue la segunda edición, la primera salió en 2001, y esta es la segunda. Caroline también basó su metodología en esto. Yo creo que lo podemos decir, podemos decir que esto es la cuna de todo, ¿no? Se fue publicada por Veronica Bullock. Ella trabajaba por aquel entonces para el Consejo de Colecciones de Australia, que ya no existe. Pero, ella ha dado un curso de verano en Faro en agosto de 2017, y trabaja básicamente como misionera ahora mismo por todo el mundo, tratando de enseñarnos cómo evaluar la significancia de nuestro patrimonio. Tiene una empresa que se llama Significance International, así que podéis ponernos en contacto con ella en su sitio web. También me gustaría mencionar a la nueva sangre que tenemos sobre el terreno. Este chico acaba de graduarse, es un arqueólogo, y él está investigando en el campo de la significancia y la participación. Se llama Harold Fredheim. Tiene un blog, así que podéis seguirlo si queréis, y es muy interesante. Ahora pasamos al patrimonio cultural en Flandes. ¿Cómo está organizado? Sin duda es una situación compleja la que tenemos allí. Todos sabemos que Bélgica es un país muy pequeño, pero tenemos cinco gobiernos distintos. Así que, en el fondo, es una organización muy compleja. Estamos divididos en una parte que habla neerlandés, que es flandés, la francesa, que es balonia, y una pequeña parte que habla alemán. También tenemos a Bruselas, que es neerlandés y francés, se habla allí. Y todo esto quiere decir que tenemos cinco gobiernos distintos. Tenemos el gobierno federal, luego tenemos los otros cuatro gobiernos regionales que acabo de mencionar. Y cada gobierno tiene sus propias políticas, sus propias estrategias, sus propias normas y reglamentos. Yo trabajo para el patrimonio cultural en Flandes, y esto significa, porque no siempre significa, como en otros países, patrimonio móvil y inmóvil, pero muchas veces son los mismos, mueble y inmueble, perdón, pero nosotros, que yo trabajo para patrimonio cultural en Flandes, significa que es tanto tangible como tangible o mueble e inmueble. edificios, edificios, paisajes, arqueología, son parte de otro departamento y tiene otros ministerios y otras estrategias. El patrimonio cultural se divide, como ya lo he dicho, en tangible e intangible. Bueno, la palabra movable, en inglés, que es una palabra mejor, mueble. Faro, que ya lo he mencionado antes, y como se ha dicho en la introducción, Faro es una interfaz flamenca para el patrimonio cultural. Somos una organización sin ánimo de lucro y nos financia el gobierno flamenco. De hecho, estamos a un nivel intermedio entre el departamento de cultura y voy a hablar ahora sobre los diferentes campos. Se fundó en 2005 en Portugal. La Convención de Faro es un tratado del Consejo de Europa y nos dice que tenemos que proteger el patrimonio cultural y los derechos de los ciudadanos para participar en el patrimonio. Es decir, la participación no solo es para experto, sino para todo el mundo. Todo el mundo tiene su propia voz y que se tiene que escuchar y se tiene que tener en cuenta. Pensamos que estamos trabajando ahora con unas 30 personas en Faro y tengo compañeros que se especializan en museología, en educación, en diferentes áreas o archivos. Pensamos que somos todos partes del Faro, de esta imagen de un Faro que tiene que proteger el patrimonio cultural. Y todos los... Voy a hablar de las diferentes áreas. Tenemos bibliotecas, archivos, museos, centros de profesionalidad, bibliotecas de patrimonio y también organizaciones locales de patrimonio cultural. Además de los museos y los archivos tenemos centros profesionales a nivel de Flandes y también especializados en algunos temas como uno que es de patrimonio industrial, otro de arquitectura, otro para patrimonio musical y todos interactuamos unos con nosotros y funciona. Faro vigila un poco todo el proceso y la gente trabaja de manera conjunta en torno a diferentes aspectos. Y ahora vamos a pasar a la evaluación de la significancia en Flandes, que sería la parte fundamental de mi presentación. Os voy a mostrar cómo intentamos desarrollar este método innovador en Flandes. Podréis ver que es una especie de hoja de ruta a una política de patrimonio cultural. Y me gustaría volver a 2012, donde comenzamos a establecer un grupo de reflexión para profesionales para pensar en el tema. En 2017 empezamos nuestro programa de formación de educación en Faro. Y en el mismo periodo el ministro de Cultura también nos dio becas o ayudas para las personas que trabajamos y para los centros de profesionalidad o de experiencia para desarrollar proyectos en estas materias. Entonces, después de este grupo de reflexión, que no sé si es una buena traducción, pero es este grupo de expertos para hacer ciertas reflexiones o desarrollar ideas. Después de ser observadora de monumentos, fui asesora de centros de patrimonio. Teníamos reuniones regulares con los asesores de otras provincias y hablábamos de lo que llamamos las preguntas más frecuentes. Por eso las he puesto aquí, que se formulaban de manera frecuente. Una de ellas era cómo se iban a exponer los objetos, qué objetos tenían que conservarse en primer lugar, cómo hacíamos esta priorización, cómo podíamos hacer un plan de colección sostenible, una política de colecciones sostenibles, cómo podíamos desarrollar una lista de prioridades para hacer o dar respuestas en situaciones de emergencias. También hay lecciones que tenían que ver con el control del clima, la gestión de la colección y el cuidado de las mismas. Ya sabéis la respuesta a todas estas preguntas, por supuesto. También me gustaría mencionar la publicación de Agnes Brokerhoff de la Agencia de Patrimonio Cultural. Es una compañera de Tessé Dürr que une la evaluación del valor con la gestión del riesgo. Entonces, se puede también encontrar en una versión traducida al inglés en este link, pero también no lo tenéis que escribir porque os daremos la presentación después. Esta es la tabla de contenidos que está en irlandés, pero una de las cosas que tenemos que hacer en primer lugar es la evaluación. Y después se puede hacer el análisis de riesgos de acuerdo al estado de deterioro en el que se encuentran los elementos. Esta es una diapositiva o una forma diapositiva muy ilustrativa donde tenemos el plan en la parte de la izquierda, y los objetos están situados en el plano. En primer lugar, tenemos que hacer la evaluación de valor y los colores significan en rojo, por ejemplo, si tienen un valor alto o no. Y después se evalúa el riesgo a una exposición, por ejemplo, a la luz o el deterioro causado por la luz. Tenemos códigos de color también para esto, que de acuerdo a las necesidades de la colección, por ejemplo, el papel es vulnerable a la luz en comparación con la piedra. Y después se puede identificar la luz que hay expuesta en la habitación, en la sala. Y si pones todas las transparencias juntas, se puede hacer una priorización de lo que realmente es bueno para el cuidado de cada colección o lo que deberíamos hacer en primer lugar para conservarla. Si volvemos a este grupo de reflexión, a este laboratorio de ideas que nosotros desarrollamos, cuando comenzamos, nos hacíamos preguntas también como las siguientes. ¿Qué es lo que necesitamos y estamos realmente preparados para evaluar la significancia en Flandes? Pensamos también en nuestro método de registro, el hecho de que si queríamos hacer una significancia de las diferentes colecciones, necesitábamos una terminología uniforme, que es un reto muy importante. También necesitábamos, o lo más urgente era hacer o para evaluar el valor de nuestro patrimonio religioso. Se publicó en 2016, también inspirado por el ejemplo de los Países Bajos, pero más apropiado para nuestro propio contexto de Flandes. En 2015, tuvimos una mesa redonda con personas que trabajaban sobre el terreno para detectar las necesidades que teníamos en aquel momento. Y en aquel momento, afortunadamente, ya teníamos la metodología instaurada, que es muy popular en Flandes, porque tiene una estructura muy buena y realmente te facilita saber los pasos que se tienen que tomar en primer lugar y hacerlos de una manera estructurada. También teníamos una necesidad real de tener unas reglas o normas básicas que se pudieran aplicar en nuestros archivos, en los museos, en las bibliotecas de patrimonio y para el patrimonio intangible. También necesitábamos una compilación, una agrupación de buenas prácticas, porque este proceso, la verdad, es que requiere de muchísimo tiempo y de apoyo también financiero. Es un proceso que requiere un trabajo muy amplio. La necesidad de tener unas normas básicas que compartir nos hizo trabajar con representantes de museos, de centros de profesionales, de archivos y de bibliotecas de patrimonio. Lo hicimos juntos, no solo nosotros mismos, sino con profesionales sobre el terreno, que nos hizo establecer una serie de normas básicas, basis normen en nuestro idioma, y las publicamos en 2016. También pensamos en la recopilación de una serie de buenas prácticas que fueran teóricas y también en forma de políticas, y pensamos que la mejor manera de hacerlo era crear una página web para ello. Esta es la página web que nosotros creamos, es la que está aquí, que es una recopilación de estas buenas prácticas que acabo de comentar. A finales del año pasado, establecimos también otro laboratorio de ideas, otro grupo de reflexión sobre registro de la evaluación de significancia, porque teníamos muchísimos argumentos, pero la forma en la que registrarlos de hacerlos en nuestro sistema tenía que ser debatida. También se hizo con representantes de todo el campo, de todo el área, y en el futuro también nuestra idea es hacer una recopilación de grupos de expertos, de pools de expertos, para que todo el mundo sepa cuál es la información. Si necesitamos a alguien, por ejemplo, que quiera darnos consejos sobre cómo hacer una evaluación, pues necesitamos expertos y consejo o asesoramiento en este sentido que será nuestro próximo proyecto. He hablado sobre estos grupos de reflexión, estos laboratorios de idea, pero también ahora tenemos como un grupo de 50 personas que está formando parte del proceso, que realmente tiene mucha fe en el proyecto, pero también nos hemos encontrado muchísimos ejemplos de resistencia desde 2012 hasta 2015. Esta resistencia por parte de las personas que han trabajado en esto es algo así, ¿no? Que hacen mucho trabajo diario, que hacen evaluaciones diarias y que es muchísimo trabajo, que no necesitan una metodología, que la participación tampoco es importante, porque si lo haces a nivel participativo hasta dónde puedes ir, hasta qué punto puedes ir. Hay gente que dice que no le gusta tomar decisiones o unir las decisiones de los próximos 20 años en base a una evaluación que hacemos este año. Personas que nos dicen que requiere muchísimo tiempo, que es mucha burocracia y que yo lo que me quiero centrar es en mi colección. Por tanto, todas estas resistencias o ejemplos de resistencias las hemos recopilado en una serie de guías en la página web y las hemos dado respuesta para que todo el mundo tenga acceso a esta información. En Flandes, la evaluación del valor también se ha mencionado en esto de la catalogación de los elementos, del material, que siempre ha sido polémico. Siempre hemos querido quitarnos de encima un poco todos estos prejuicios y decir que es una forma de mantener una política sostenible que sea la base de nuestras estrategias y que tenga que ver con el cuidado de las colecciones, con la educación, etcétera. En marzo de 2016, el ministro de Cultura desarrolló unas guías que se titulaban Hacia una política de patrimonio cultural sostenible. Son una serie de notas donde se subrayaba los métodos de evaluación de la significancia que podían ser la base de cada uno de los museos o de cada uno de los archivos. Yo siempre he intentado unir todo esto a los objetivos de desarrollo sostenible para saber qué es lo que hacen las Naciones Unidas y cómo lo relaciona, que son objetivos para 2030. Por eso se puede dar esta unión o se puede unir a algunos, en concreto, a cinco de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Ahora voy a hablar un poco sobre la formación que nosotros desarrollamos en Faro. Tengo una compañera, Jacqueline Leven, que pensaba en estructuras y en el cuidado de la calidad de nuestra organización. Y por primer lugar, para la evaluación de la significancia, ella pensó en una diferenciación mayor en el campo de la educación. Por eso hemos tenido tres tipos de formaciones, de programas de formación. Tuvimos un curso para principiantes de tres días, después una masterclass, una clase magistral para expertos y también un curso más en detalle para los expertos, para los pilotos. Verónica Bullock vino en 2017 para dar un taller de una semana para personas de Faro, para personal de Faro, pero también para los pilotos de la primera fase del proyecto. creo que la formación duraba para la formación básica de tres días para que la gente pudiera hacer una evaluación de significancia para un objeto y una declaración de significancia para un objeto. en las imágenes que se ve a Monika Piss es el símbolo de nuestra oficina y nos da una idea del ejercicio que hemos hecho con este objeto que para los belgas está un poco polarizado, tenemos una especie de relación amor-odio con él, pero creo que este ejercicio nos permite apreciar mucho más a esta figura. Creo que fue útil porque no representa solamente un valor móvil sino el factor cultural mueble sino el factor cultural que tiene que está conectado con muchas tradiciones del siglo XX. Después tenemos la Silicon Parade que es otra imagen que es muy importante para nosotros. Después de esta formación básica tuvimos clases magistrales que organizamos en primer lugar para los proyectos pilotos pero se dirigía a todos los expertos e invirtamos por supuesto a Tessa y a Caroline para que dieran un poco las clases magistrales de su metodología. También invitamos a psicólogos. Quizá puede ser un poco raro dentro del mundo cultural o del entorno cultural pero si tenemos que hacer una evaluación de una forma participatoria muchas veces la gente tiene miedo de que haya o que surjan ciertos conflictos por eso invitamos a alguien para evitar los conflictos a la hora de hacer una evaluación de valor y Silvia Prince nos habló de lo que se llama democracia profunda y es muy interesante. tenemos que escuchar a la voz de todo el mundo la opinión de todo el mundo y todo el mundo tiene la sensación de que su opinión cuenta de que vale y de que puede ayudar y que puede hablar sin tener miedo de ser juzgada o de suscitar un debate no solamente es útil para el campo de la evaluación de valor sino para otros campos Agnes Broquefortvino y Sofía Labadí de la UNESCO también habló sobre la evolución de la convención para el patrimonio mundial o internacional porque piensa ella piensa desde un punto de vista de Europa donde las personas deciden que es lo que tiene que ser patrimonio mundial o internacional pero trabajando en otro país muchas veces no tenemos la conexión necesaria y hay que tener por supuesto en cuenta a los habitantes del país y la opinión que tengan y el entorno en el que viven también unido a lo que nosotros hacemos en la convención de Faro estos proyectos de intervisión son proyectos que tienen que ver o sea son proyectos que tienen son proyectos piloto pero también nos hicieron hacer reuniones cada dos meses unidos unidos también a las clases magistrales que he mencionado antes con una agenda en la que debatíamos los obstáculos que nos encontrábamos cada uno compartíamos pensamientos experiencias profesionales y pasábamos de una fase a otra cada vez más rápida porque estas reuniones nos ayudaban a solucionar los problemas voy a hablar ahora de la significancia la evaluación de la significancia en Flandes y el impulso que nos dio el Ministerio de Cultura en 2017 desarrollamos 10 proyectos para instituciones solamente que trabajaban con una etiqueta cualificada y apoyada por el gobierno flamenco hubo críticas por parte de los museos regionales que también querían hacerlo y no tenían la oportunidad así que el Ministerio de Cultura el siguiente año dobló la cantidad de 500.000 a un millón de euros que se dieron el segundo año para también apoyar estos otros museos al final podemos hablar de casi 24 proyectos algunos de ellos duran dos años y pidieron ayuda distribuida en dos partes ayuda financiera se pueden ver todos en la página web que está aquí pero bueno toda la información está en irlandés esto es verdad que dio lugar a la creación de un jurado que elegía el proyecto más adecuado el jurado el jurado encontró importante no solamente la ayuda a la institución en sí misma sino el abordamiento de problemas que tienen que ver con todos los campos por ejemplo cómo evaluamos un archivo es posible realmente hacerlo cómo evaluamos el arte contemporáneo que también es un reto fundamental cómo evaluamos la significancia de forma participativa cómo evaluamos el patrimonio industrial cómo evaluamos el patrimonio intangible cómo evaluamos las colecciones de comunidades de patrimonio cultural o cómo las enseñamos a hacer una evaluación por sí misma en el proyecto en el que FGEA está trabajando ahora va en ese sentido es decir hay muchos proyectos y creo que podemos dividirlos en diferentes niveles o diferentes grupos proyectos que tienen que ver con evaluaciones a niveles de objetos a niveles de colecciones de subcolecciones y también para lo que llamamos patrimonio intangible hay proyectos que están teniendo lugar en archivos en museos en organizaciones locales en bibliotecas de patrimonio y otros que los está desarrollando las propias comunidades o en aquellos en los que el papel de la comunidad es muy importante podemos también dividir los proyectos en diferentes temas como patrimonio cultural industrial intangible y de arte porque es muy importante también porque lo hemos hecho con proyectos de teatro con marionetas incluso que es una tradición en nuestro país las marionetas se utilizan para hacer teatro para niños y al mismo tiempo son patrimonio porque los especialistas de conservación las conservan y no les gusta que se utilicen porque se pueden dañar y también son proyectos diferentes e interesantes los grupos de interés también tienen que ser tenidos en cuenta también tenemos proyectos que cuentan con elementos de colecciones privadas y también públicas y también lo podemos ver de esta forma desde el nivel desde diferentes niveles donde la participación es central donde el patrimonio intangible es parte también de los diferentes proyectos o donde también podemos contar con la participación local o de la comunidad local o incluso de voluntarios otra vez en el mismo esquema político perdón colecciones públicas o privadas y haría divisiones continuamente pero es importante resaltar que podemos unir todos los proyectos a la definición de ICOM de un museo si es importante resaltar o señalar el objetivo fundamental de estas evaluaciones y siempre volver a conectarlo con las políticas de la colección que tengan que ver con la investigación con la educación y demás en nuestras políticas de patrimonio cultural utilizamos esta definición de ICOM pero solo para museos y también se puede aplicar si queréis para archivos o para bibliotecas de patrimonio el ministro o el ministerio de cultura creyó que era importante incluir una quinta función que tiene que ver con la participación que siempre todo este proceso se tiene que hacer de forma participativa en cuanto a la política de las colecciones el museo de Middelheim que es un museo de arte contemporáneo que está ubicado en un parque pues nos encontramos en él con la dualidad del paisaje también y de las esculturas que forman parte del mismo allí querían hacer o quisieron hacer una evaluación de significancia para hacer una política de colección o de la colección clara también tenemos un proyecto en el museo marítimo en Antwerp en Amberes perdón donde van a hacer realmente un museo nuevo y decidir qué objetos van a meterse dentro del nuevo museo y para ello también hicieron una evaluación de significancia también tenemos un centro de profesionales con archivos arquitectónicos que también trabaja para construir políticas dentro de su propia institución y la lista de los demás la tenéis ahí expuesta otro tema u otra forma de hacer una evaluación de significancia es para priorizar el cuidado o el mantenimiento de nuestra propia colección que es uno de los objetivos de la red de bibliotecas de patrimonio también hay proyectos regionales en los que estamos trabajando y que están trabajando en esta dirección y por ejemplo si nuestro objetivo tiene que ver con la investigación pues nos podemos fijar en algunos proyectos que nosotros hemos hecho con museos arquitectónicos a nivel regional como por ejemplo el patrimonio que tenía que ver con la primera guerra mundial en el campo de la educación también es muy útil lo podemos utilizar por ejemplo si hacemos una declaración de significancia lo podemos utilizar para comunicarnos para hacer una labor de comunicación y mejorar el trabajo educativo y los proyectos que se centran en la participación pues también tienen que ver con la colección de Miedelheim con la colección del teatro de las marionetas y también del patrimonio religioso como Leica que Caroline ha mencionado antes que es un ejemplo de un proyecto también muy participativo y los demás que se pueden ver en la diapositiva algunos de los proyectos simplemente muestran herramientas herramientas que son disponibles o que están disponibles para todas las personas involucradas que se pueden adaptar para cada una de las instituciones como el centro de profesionales de arquitectura de colecciones de arquitectura diferentes museos como por ejemplo el Foto el Museo de Fotografía de Amberes que desarrollan herramientas para ciertas comunidades y hacer una evaluación de la significancia en ellas también tenemos un museo de arte contemporáneo en Austin que está haciendo una herramienta para la evaluación de las obras de arte contemporáneo entre otros pero donde nos encontramos en este momento creo que hemos evolucionado pero no hemos hecho todo el trabajo entonces nos podemos inspirar si nos fijamos en la página web que está ahí el Fogarden que desafortunadamente está en holandés las ayudas que vienen del ministerio pero en cualquier caso se puede pedir se puede proponer un proyecto y tratar de conseguir fondos de un presupuesto más amplio nosotros hemos reunido todos los proyectos de la fase 1 en un vídeo eso lo veréis en la caja de herramientas que hemos proporcionado y luego la fase 2 ya la veremos más adelante creo que hemos llegado más o menos a una fase de experimentación gracias a todas esas subvenciones pero nuestro objetivo sigue siendo tener la evaluación de significancia como base de la sostenibilidad y del sostenimiento de la conservación del patrimonio cultural creo que es algo que en cierto modo ya hemos conocido pero sin duda tenemos todavía mucho que hacer para poder llegar a ese nivel en el futuro vamos a desarrollar junto con Histories un trabajo para que ayuden para las comunidades por ejemplo de voluntarios para que ayuden también a su manera en términos de participación surgen todavía muchas preguntas que están por responder podemos desarrollar una formación especial para esos aspectos y también vamos a plantearnos o a considerar cómo abordar cuestiones que involucren a distintas colecciones por ejemplo los problemas de terminología en términos de registro son cuestiones complejas que provocan problemas y también está la necesidad de tener sobre el terreno una herramienta que nos permita eliminar o deshacernos de ese patrimonio llegado al caso creo que eso es todo si quieren hacer alguna pregunta pueden ustedes ponerse en contacto conmigo y espero que encontré inspiración en todo este seminario para hacer trabajo de este equipo en España gracias